Hola amigos, estábamos saludándoles desde Macesa, en esta ocasión les saluda Samuel Estina, yo soy el gerente regional de responsabilidad social y empresarial y de relaciones públicas de Macesa para Centroamérica y estamos en la plena celebración del día del mensajero. En esta ocasión el día del mensajero lo hicimos con una temática diferente, separamos el día del mensajero pero en tres fechas, la primera fecha fue ayer, que ayer estuvimos en este lugar en el campo de Marte, donde estamos nosotros con toda una fiesta dedicada a los mensajeros de Guatemala, que es lo que tenemos, tenemos exposición de motos, descuentos de motocicletas, también tenemos toda una fiesta dedicada para ellos porque estamos regalando el día de hoy, por ejemplo sábado, estamos regalando nosotros mil servicios express gratis a cualquier motocicleta que nos visite, basta únicamente con venirse al campo de Marte a hacer su fila y le estamos regalando el cambio de aceite con todos sus insumos, eso lo hacemos para dignificar a los guatemaltecos que utilizan moto para conducirse. Vamos a tener la entrega de los mil cascos que siempre hemos venido nosotros trabajando, el concepto de nuestro programa permanente de responsabilidad social y empresarial de los cascos amarillos de Macesa. Pues en esta ocasión decidimos tener un poquito más de orden para disciplinarnos y hacer las cosas realmente bonitas en honor a los mensajeros y a los motoristas y lo que hicimos fue que desde el día lunes hasta el jueves estuvimos entregando brazaletes, invitábamos a las personas por nuestras redes sociales a visitar nuestras salas de ventas y ahí les colocábamos un brazalete en su puño y mañana ellos vienen con su brazalete con su casco viejo que es un casco que recibimos para enviar a un proceso de reciclaje y le entregamos totalmente gratis su casco, son mil cascos los que estamos entregando esta vez. Pues la verdad invitar a todos nuestros amigos motoristas y a nuestros queridos mensajeros a que sigan en esa labor diaria de obtener los recursos para cuidar a su familia y satisfacer sus necesidades y los esperamos y si usa moto por favor siempre utilice casco.